...dejo entramado de las favelas. Francotiradores. También tienen francotiradores. Te pueden alcanzar desde 200, 300 metros o más. Ves a chicos de 14 o 15 años. No le tienen miedo a la muerte. No le tienen ningún miedo. Eso sin contar a los policías, a los que pagamos todos los viernes, sábados y domingos. Ha estado genial. Hemos cumplido nuestra misión. Bailando con el diablo. A continuación, en Documentos TV. Para mí es muy gratificante poder... ...ayudar hoy a la gente, porque conozco las dificultades. Las dificultades por las que pasan sé lo que lleva a la gente a dedicarse al crimen, porque hay que comer, ¿no? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Difunde la palabra por ahí. Ve con Dios, hermano. Vamos a entrar. No tengo dinero, pero voy a entrar. No tengo dinero, pero voy a entrar. Yo y mi equipo. Yo era el jefe de los traficantes en la comunidad de Akari, en Beira, Río. La principal diversión de los gángsters era el baile, el baile funk. Está lleno de chicas jóvenes. Y cada uno se queda con la que más le gusta. A los gángsters les atraen las chicas fáciles. Y a las chicas les interesan los hombres poderosos, los narcotraficantes y los soldados. Para mí, lo más difícil fue liberarme de las mujeres. Aquí tienes, hija mía. Presta atención a la palabra de Dios, ¿vale? Aquí tienes, hijo mío, la palabra de Dios. Aquí es donde empaquetamos nuestra cocaína. La metemos en papelinas para que la compre la gente. La refinamos nosotros. Hacemos nosotros todo el trabajo. Trabajamos 24 horas al día. La hay de varios tipos, con precios asequibles, para que cualquiera la pueda comprar, para trabajadores normales, porque la mayoría de nuestros clientes son trabajadores normales, gente de bien. Trabajamos 24 horas al día. Además de pagar a nuestra gente, también pagamos a la policía, la propina de la policía. ¿Cuánta gente trabaja para ti? Solo en sueldos me gasto 94.000 reales. El 15 y el 30 de cada mes, dos veces al mes, les doy 94.000 reales. Les da 94.000 reales en efectivo. Eso sin contar a los policías, a los que pagamos todos los viernes, sábados y domingos. Esa es toda la gente que tiene trabajando para él, pero están siempre cambiando. A veces alguno se va o le pasa algo. Igual un día perdemos a cuatro hombres, pero luego entran otros nuevos. Te guste o no, es una empresa que emplea a mucha gente, es como una compañía. No marco profundo, en un sufrimiento, yo solo sofría. Te guste o no, es un sufrimiento, yo solo quería me drogar. Te guste o no, es un sufrimiento, yo solo quería me drogar. Fuimos a buscar a su hijo, pero no estaba allí, y en su lugar nos encontramos a este. Para, para, dale a la pausa. ¿Veis a ese joven de ahí? Todo el mundo lo está viendo, ¿no? Es Douglas, estaba en el maletero de un coche. Fuimos a buscar al hijo de esa mujer, pero ya lo habían matado. Estaba en un maletero. No juguéis con Dios. Vosotros que sois fieles, que estáis en la casa de Dios, no juguéis con Dios. Sed auténticos creyentes, mostrad vuestras obras, mostrad quiénes sois. Porque el diablo no juega a ser el diablo, mata de verdad. Porque estoy cansado de ver al diablo escribiendo las mismas historias, por las mismas razones, en las mismas situaciones. Lo único que cambia son las direcciones y los barrios. Dios mío. Es lo que hace el diablo. Por eso me pongo duro con vosotros, porque sé cómo trabaja el diablo. Quiero que se vea bien esto. Así es. Grábalo. Este joven de aquí está en el tanatorio. ¿Tenéis estómago para ver esto? Está sin cerebro. ¿Sabéis por qué os estoy enseñando esto? Porque es lo que pasa cuando juegas con Dios. El narcotraficante no juega a arrebatar vidas. Pero tú estás jugando cuando dices que eres creyente. Miradle el cerebro. Le destrozaron la cabeza a este chico. Esa es la realidad. Mirad eso. Rebobina. Llegó vivo a la iglesia. Adorad, 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 adorad. Solo adora a quien no está de acuerdo con Satán, quien no está de acuerdo con sus falsedades. Solo adora a quien no está de acuerdo con Satán, quien no está de acuerdo con sus falsedades. Abrid la boca y alzad las manos para adorarle. Jesús te perdona, Jesús te perdona ¿Tú quieres ser diferente? Abre la boca y alza las manos en adoración Ahora que estás en el otro lado del mundo Adora 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 Pronto esta cámara que ahora está grabando a alguien conocido como Spiderman Grabará a un hombre llamado Juárez que habrá abandonado todo esto, vestido con traje y corbata y sujetando una Biblia Exacto Y todo el mundo verá lo que Dios va a hacer con su vida Sin miedo a nada A nada y a nadie Adora Con la cabeza bien alta Adora la camisa está ahí o 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 ¡Tú bolado!